Gracias por atendernos, Agustín. Bueno, ¿qué balance se hace del Ahora Tandil? Esta campaña que se realizó días pasados con un montón de ofertas, bueno, muchos comerciantes activos. Contanos un poquito qué evaluación hacen. Bueno, por suerte el balance es muy bueno dentro de la situación que vivimos. Creo que sirvió para movilizar las ventas, sobre todo más cerca del fin de semana, que, bueno, obviamente era el Día del Padre del Domingo, entonces la fecha elegida tenía mucha relación con eso, y sobre el fin de semana, viernes y sábado, se notó un movimiento comercial bastante mejor del que veníamos trayendo, y bueno, realmente las encuestas que hemos hecho y demás nos marcan que, bueno, la Ahora Tandil fue parte de ese movimiento comercial, fue importante para movilizar los comercios y la gente aprovechó los descuentos. Así que, dentro del contraste que tenemos y los números que tenemos de otros lugares, nos marcan que realmente este tipo de acciones, sobre todo cuando hay tantos comercios adheridos, funcionan y funcionan muy bien. Así que estamos muy contentos. Si bien es la primera vez que se realiza como para el Día del Padre esta edición de Ahora Tandil, básicamente, ¿cuál sería el panorama en materia de las compras que se han realizado, más, menos, en montos que otros años, o por lo menos en productos? ¿Cuál es la tendencia de los compradores? El ticket promedio, bueno, obviamente que estamos hablando de distintos valores que cambia año a año y ahora es bastante significativo porque hemos tenido bastantes cambios, con lo cual el ticket promedio aumentó. Los rubros que se mueven son más o menos los mismos. Sí, en varios de los rubros hay faltantes, entonces, bueno, por ahí los clientes se vuelcan a otros productos, ya que ciertos productos de textiles, ciertos productos de tecnología faltan, no hay menos cantidad, menos variedad. Así que, bueno, eso es un poco lo que ha marcado la acción puntual y el Día del Padre en general. Lo que sí tenemos son números de la CAME y los números de la CAME, como decía, a nivel país, lógicamente que enfatizado o, diríamos, marcado por el cierre que tiene el AMBA o por lo restrictivo que está en la circulación y las aperturas de comercio ahí, bueno, las caídas son muy importantes, ¿no? Tenemos caídas en perfumería del orden del 40% y eso en Tandil no se vio, diríamos. En Tandil, por suerte, hemos mantenido números mucho más razonables. Seguramente, cuando uno toma, los números en valor, en pesos han sido mayores, pero en unidades, lógicamente, que son menores. Bueno, justamente eso te iba a consultar. Ayer hablábamos con un comerciante muy conocido, con Alejandro Navarro, del EGAM, y dice, en realidad, en números vendimos más que el año pasado, en números, en cantidad de pesos, ¿no es cierto? Dice, la verdad, no nos podemos quejar en este sentido, bueno, habrá que hacer, habrá que pasar el tamiz efectivamente para hacer la evaluación final, ¿no es cierto? Sí, exacto. Así de cierto, como te contaban la gente del EGAM, la facturación es así, en la mayoría o en muchos de los comercios se ha vendido más en pesos o se ha mantenido la facturación en pesos, pero bueno, no es así en cantidades, por supuesto, ¿no? Y bueno, las restricciones son bastantes, como decía, una demanda que empuja menos y una oferta que no está, porque hay determinados productos que no se encuentran, con lo cual cuesta hacer los números, no es tan fácil, pero si uno lo mira un poco con, digamos, siendo optimista, nosotros tenemos una buena situación en relación a la comparación país, ¿no? Estamos abiertos, estamos abiertos hace un buen tiempo, los comercios han empezado ya a movilizarse, no lo que uno querría, por supuesto, las dificultades están y estarán, pero bueno, es un comienzo que no es poco, digamos, hace 60 días teníamos una situación muy dura y bueno, de a poquito con estas cosas, creemos que hay que insistir, se va aliviando. Mencionó en dos oportunidades el tema faltantes de productos, ¿esto es consecuencia de ese mes de abril donde las fábricas estuvieron cerradas? Sí, y todavía tenemos cierres o tenemos aperturas muy parciales, con lo cual el abastecimiento es complejo, tenemos cierres parciales o aperturas parciales, mejor dicho, en el cual están trabajando a 25, 30 y 50% de capacidad y eso no es suficiente para atender ciertas demandas estacionales o de ciertos productos, cuando el canal comercial se quedó sin stop en todo ese tiempo que se estuvo abierto de una manera parcial, el canal comercial, los comercios fuimos vendiendo y no hemos encontrado la reposición suficiente como para atender la nueva demanda, así que sí, hay dificultades y no se van a resolver tan rápido porque también hay ciertas dificultades con la fluidez de la importación y otras cuestiones, así que si ahora también vamos a un retroceso en cuanto a las aperturas en el área metropolitana de Buenos Aires, seguramente se acentúe un poquito. Bien, Agustín, el futuro de los rubros que todavía no han sido autorizados para abrir en Tandil, no son muchos, pero bueno, obviamente para aquellos que les afecta, la situación es complicada, los restaurantes, los bares van de a poquito, ahora se va a volver a abrir, pero hay otros rubros que todavía no abrieron. Desde la Cámara, ¿cómo siguen ustedes este tema? Muy de cerca, intentaremos seguir como se hizo con el resto de los rubros, intentaremos seguir trabajando con ellos para, bueno, de a poco ir logrando las reaperturas, como decías, los últimos han sido rubros gastronómicos y demás, los gimnasios y todos esos rubros que estaban cerrados, que empezaron a trabajar y hay que decir con claridad y sin equivocarse que han sido muy responsables, bueno, de hecho hoy el plan piloto cumplió su objetivo y hoy se está reabriendo ya de forma continua y la verdad que, bueno, tuve la posibilidad de tomar algún café y estar en alguno de los locales, diríamos, gastronómicos y los cuidados son totales, creo que se ha cumplido muy bien, el comercio cumplió muy bien todos los cuidados y los requisitos sanitarios que se han pedido, así que creo que de a poquito y si la cosa se sostiene vamos a ir a una apertura mayor aún y, bueno, y ya el resto de los rubros que no han podido abrir estén abiertos, así que de a poco vamos, no es lo adecuado, pero sí es lo posible en esta situación. Exactamente, Agustino Sandrizaga, gracias por este contacto, por supuesto estaremos en contacto de manera permanente, muy amable. No, gracias a ustedes como siempre, saludos. Muchas gracias Agustino Sandrizaga, aquí en el Ecomultimedios, dándonos justamente la evaluación de lo que ha sido esta jornada, estas jornadas de venta, ahora Tandil y también la...